El asunto del narcotráfico es un problema que está presente en prácticamente todo el país. No hay Estado de la República que se salve de la presencia de estos señores. Pero la actividad que desarrollan en cada entidad es distinta. Entonces aquí en Puebla lo tomaron como centro de residencia algunos líderes. Afortunadamente en Puebla no hay los niveles de violencia que ha habido en otras ciudades como Monterrey o como Ciudad Juárez, etc. Pero lo que sí es claro es que la presencia de estos señores hay que preocuparse por ella. Porque aunque en algún momento no sean violentos, la evolución de la presencia de estas organizaciones tarde o temprano acarrea problemas y puede generar violencia. ¿O se refugia en el entidad? Mira, la información que publica Reforma es vieja. O sea, son los casos de Arellano Félix que fue a principios de los 2000 y la de Villarreal, el grande, en 2009 o 10. Los señores, no sé si actualmente sigan estando aquí, pero los señores lo que buscan son lugares en donde no llamen mucho la atención. Entonces si empiezan a llamar la atención en Puebla se van a mover a otros lados. Y básicamente la lógica de los señores es estarse escondiendo. Entonces normalmente se mueven con mucha frecuencia por todo el país. No podemos decir que Puebla sea por excelencia el lugar de residencia de los señores. Gracias. Gracias. Gracias.